Él se llama Ulises, tiene dos años y por una travesura de niño se le cayó la pava de agua caliente, la pava eléctrica con el agua caliente, se le cayó todo encima. Lo llevaron al hospital y le dijeron que iba a tener para muchos meses de recuperación... Mira, ahí está la foto, Pastor. ¡Wow! ¿Le dijeron los médicos que iba a tener? Para muchos meses, porque iban a tener que injertarle piel de otro lugar. Miren cómo estaba. ¡Wow! ¿Y qué pasó ahora? Y él es Ulises. Y ahora, miren cómo está. Totalmente sano por las oraciones. ¡Ay, chico! No le saquen más que creen que los médicos le van a tocar ahí. ¡Aleluya! Mamá, ¿qué dijeron los médicos? O papá, alguien, ¿qué dijeron los médicos? No, que no... Que no... Muy emocionada. Iba a tener para rato él. ¿Y en cuánto tiempo salió? En diez días. ¡En diez días, Pastor! Dios es Dios sobrenatural, Dios es Dios sobrenatural, Dios es Dios sobrenatural, Dios es Dios sobrenatural. Mirad, vean cómo está, yo bendigo a esta familia, bendigo a esta mamá de Fer, este mamá de Fer, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El diablo tenía planeado verlo sufrir y atormentarlo durante meses, pero Dios es fiel y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya, gracias, Señor!